Efectivamente, compañera Jackie Redondo, buenos días, televidente de Noticieros. Hoy mismo, en horas de la noche, la sangre se ha derramado exactamente en Aldea La Nueva, en Corinto, Omoa. Mientras salían de su trabajo, hombres atacaron con arma blanca, se presume sería machete. Le dieron muerte a padre y a hijo, quienes ya fueron identificados con los nombres de Roberto Alvarado, quien sería el padre, y también Josué Isaac Alvarado, quien sería el hijo. Hasta el lugar llegaron autoridades de la Policía Nacional para confirmar el hecho. Y los familiares también llegaron a este lugar para llevarse los cuerpos a la aldea La Nueva, en Corinto, en Omoa, Cortés, donde en estos momentos se les está velando y dándole próximamente darles una cristiana sepultura. Al igual, los cuerpos de inteligencia por parte de la Policía Nacional ya han informado que están trabajando para esclarecer en una hipótesis sobre esta muerte que ha sucedido en Aldea La Nueva, en Corinto, Omoa. Repetimos los nombres de las personas fallecidas quienes fueron atacados a Machetazo, y posteriormente murieron por las heridas de la misma. Roberto Alvarado, padre, Josué Isaac Alvarado. Mantenerse informado a través de los noticieros hoy mismo para llevarle un amplio reportaje, una amplia nota sobre este suceso que ha enlutado una familia más en Aldea La Nueva, en Corinto, Omoa. Con ustedes al estudio de Noticieros, hoy mismo. Buenos días.